Hola, propietarios y administradores de Kahoot. En este vídeo vamos a examinar los informes de uso. Puedes utilizar esta función para revisar datos generales sobre cómo tus usuarios están utilizando Kahoot. Para acceder a los informes de uso, asegúrate de estar siempre en el espacio de trabajo del equipo. Haz clic en tu menú desplegable en la parte superior derecha que es tu icono de perfil y haz clic en informe de uso. Aquí puedes filtrar por meses específicos y aquí puedes filtrar por espacio de trabajo. Puedes elegir entre toda la actividad del usuario que te mostrará todos los datos de todos los usuarios o actividad de la organización que te mostrará todos los datos sobre los Kahoot jugados solo desde el espacio de trabajo del equipo. Recomendamos usar la actividad de todos los usuarios en la mayoría de los casos. Luego aquí abajo verás el total de juegos en vivo y el total de asignaciones en el periodo de tiempo que seleccionaste, seguido de quienes fueron los principales anfitriones para que puedas felicitarlos o asociarte con ellos para aprender cómo están utilizando Kahoot. Si alguna vez necesitas más datos de los mostrados aquí, contacta a tu persona de Customer Success. Gracias por tu atención y que tengas un gran día. ¡Feliz Kahoot!